La palabra romana es una palabra romana que significa suerte, gracia, buena aventura, buen destino, Alea. Entonces probablemente fuera un asentamiento romano. Lo que sí sabemos es que Alía puede venir de Alía, Alta, Esbelta o Calat Alía, Castillo Alto. Y nos cuenta, hasta aquí todavía es leyenda, que el castillo que había sobre el cerro de Santa Catalina era un castillo árabe perteneciente a Al-Jamar. Al-Jamar era un general musulmán de la época de Azderramán I, que fue el que constituyó el emigrato independiente de Córdoba, el primer emir de Córdoba. Y esto era un castillo, además bastante bien posicionado porque siempre los ríos eran frontera natural. Y tenemos nosotros, en nuestro pueblo, el mayor río que pasa es el río Guadiana, que siempre funciona como una frontera natural. Y por eso el cerro de Santa Catalina es un buen cerro para construir una primera defensa. Además, está claro que el pueblo en época musulmana estaba habitado. ¿Cuál es la siguiente noticia que tenemos de Alía? Bueno, pues veréis. En el año 1133, Alfonso VII de Castilla cruza por Alía con su ejército. Alía sigue siendo musulmana. ¿Pero qué hay en Alía realmente de valor? Pues muy fácil. La carretera romana que unía Mérida con Toledo, pasando por Talavera, que actualmente esa calzada romana va por debajo del cordel de Logrosano. Si uno va por el cerro Castrejón, por ahí, por ahí va la calzada romana. Y la calzada romana pasaba por la puerta amarela, puerta amarilla le llamaban. Es el puerto de la peña, que en aquella época seguía teniendo ese líquen de color amarillo que hoy en día vemos y que caracteriza a la peña amarilla. Entonces, por ahí pasaba la calzada romana. Y en aquella época, para las campañas de reconquista cristiana, los ejércitos se conducían. O sea, que vosotros imaginaos a la gente de Alía, que era musulmana, cuando ve que un ejército cristiano, que se encamina hacia el sur, pasa por aquí, por el pueblo, pasa por la peña amarilla, viene por aquí y luego coge camino de la cerilla y va a cordel de los... O sea, la gente de aquí estaría asustada, pero a Alía no les interesaba. Bajaban hacia la parte sur, a cruzar Sierra Morena y a hacer incursiones en la zona de Córdoba. Por lo tanto, aunque en el año 1133 las crónicas nos hablan de que un ejército entero cristiano pasa por aquí, su objetivo no era quedarse en Alía. De hecho, no fueron por aquí, pero sí que volvieron por aquí camino de Talavera. ¿Cuál es la siguiente noticia? Bueno, pues el que se propone tomar Extremadura es Alfonso IX, rey de León. En aquella época estaba separada por un lado Aragón, por otro lado Castilla y por otro lado estaba el Reino de León. Y él decide ganar todos esos territorios que están más allá del río Duero, que en latín se dice extremi duri. Y de ahí viene extrema dura. La gente dice de extrema dura que viene de que es muy extrema y muy dura la tierra. Y dice, no, eso es... Sufrió cuatro asedios más. Y al quinto los cristianos entraron a la ciudad, el día de San Jorge. Por eso San Jorge es patrón de Cáceres. Los cristianos agradecieron a San Jorge la toma de la ciudad de Cáceres. Y fue a caer Cáceres y empezara a caer el resto de ciudades. Apoyaron mucho para la conquista los caballeros de la orden de Alcántara. Por eso muchos pueblos en torno a Cáceres tienen siempre ese apellido. No sé qué de Alcántara. Y el rey, aprovechando el pirón, Alfonso XI, tomó toda la región de Extremadura y llegó con su ejército incluso a Sevilla. Pero el que mucho abraza, poco aprieta. Entonces llegó a Sevilla, saqueó, se llevó todo lo que los monos tenían allí y volvió otra vez para atrás. Sin embargo, la zona no quedó muy pacificada que digamos. Se termina la conquista de Extremadura entera en el 1229. Bueno, en el 30, lo más que en el 29 muere el rey. El rey va a Santiago de Compostela para agradecerle a Dios el regalo que le había hecho al apóstol de haber podido tomar toda Extremadura. A pesar de haber perdido dos guerras con los portugueses. Y bueno, en Sarriá le da una enfermedad y se muere peregrinando el pobre. Y lo entierran en la catedral de Santiago de Compostela. Sí que tenemos también noticias que por esta época sucede otra cosa. Y es que en el 12... Entonces, claro, aquí hay un arco muy grande de tiempo. Del 1218 al 1230, ¿cuándo exactamente se toma nuestro pueblo? Bueno, sabemos que un ejército cristiano acampa en Cañamero. Precisamente el hijo de Alfonso IX, que se llamaba el infante Sancho Fernández, en el año 1220. Acampa en Cañamero. Y pretende, en un castillito que había en Cañamero, conquistar toda esta zona. Pero en plan, se va al traste porque en aquella época había muchos osos, aquí en el campo Sopardo. Y a este hombre le reventó la cabeza un osos, un día se fue de caza y lo tumbó. Entonces, tuvo que ir para atrás el ejército. Por lo tanto, podemos fechar la toma de Alía del 1320 al 1330. Desde que acampa el primer ejército cristiano, hasta que tenemos la noticia de que toda Extremadura está tomada. Y finalmente es Fernando III quien pacifica todo este terreno. He puesto aquí el escudo de la corona de León. ¿Y qué pasa? La corona de Castilla era solo un castillo. ¿Por qué Fernando III, el santo, que es San Fernando III, está canonizado, tiene dos castillos y dos leones? ¿Por qué? Porque Fernando era hijo de la mujer de Alfonso IX de León. Alfonso IX era rey de León y su hijo Fernando se casó con Berenguela de Castilla y su hijo Fernando tenía derecho de sucesión al reino de Castilla y al reino de León. Nosotros conocemos que en España hubo una gran unión en el matrimonio de Isabel, la católica y Fernando. Porque España se hizo una. Se juntó Aragón y Castilla. Pero es que antes Castilla estaba partida por la mitad. León y Castilla por otro lado. ¿Quién juntó a León y Castilla juntas? Fernando III, el santo. Y a él le debemos la pacificación de nuestra zona. Porque una cosa es que llegaran aquí los cristianos, pusieran su bandera, hemos ganado. Pero luego su hijo, Fernando III, siendo ya rey de León y Castilla, que fue el primero que puso la primera piedra en las catedrales clásicas de León, Burgos y Toledo, este tuvo que venir otra vez a toda esta zona y volver a tomar la esencia. ¿Por qué? Porque una cosa es conquistar, pero la mayor parte de la población de esta zona seguía siendo musulmana. Y cuando tenían que pagar impuestos al rey de León y de Castilla, pues tururú. Lo que sí se hace es que Alía pertenece a Castilla, nunca a León, que es Extremadura. Porque se unieron los dos reinos, pero la administración siguió separada. Y se establece Puerto Llano como la división natural entre Castilla y León. Por eso, Alía siempre perteneció al arzobismado de Toledo y al reino de Castilla. Solo en el siglo XIX Alía es extremeña. Pero la frontera natural entre Extremadura y Castilla es Puerto Llano. Y más allá de Puerto Llano, empiezan lo que ellos llamaban los encinares de Trujillo y ahí empezaba Extremadura. Pero todo esto era castellano. Y finalmente, en toda esta época, cuando aparece la Virgen de Guadalupe, el término de Guadalupe se deslinda desde Alía en abril de 1338. Pero bueno, eso es un siglo después, cuando se encuentra la imagen de la Virgen. Un pasaflor. Aquí, simplemente, bueno, os pongo alguna cosa curiosa que otras veces no hablé. Lo que veis de fondo, una cruz verde, es la cruz de la Orden de Alcántara. Porque ¿quién se hace cargo de Alía nada más ser tomada? Pues los caballeros de la Orden de Alcántara, como de muchos pueblos de Cáceres. Ellos se encargan de llevarla. Ahí tenéis la cruz de la Orden de Alcántara. Y es en esa época cuando a Alía se le concede la Carta a Puebla. O sea, la fundación del pueblo, digamos. ¿Cuáles son las siguientes noticias que tenemos de Alía? En el libro de Monterías del rey Alfonso XI. Esto ya es un siglo posterior. Este es el rey que promocionó el monasterio de Guadalupe y en cuyo reinado se encuentra la imagen por Gil Cordero aquí. Pero como el año pasado hablé de ello, del rey, de la victoria de la batalla de Salado, todo eso lo mito. ¿Dónde aparece Alía? Pues este rey era muy aficionado a la caza. Entonces recorría mucho estos pueblos, estos montes, y de Alía habla... Yo no sé, conté unas diez veces. Unas diez veces en el libro de Monterías. ¿Qué dice? Dice, el monte de la pared de Alía, él viene describiendo Puerto de San Vicente, el río Guadarranquejo, y luego pasa por lo que él llama la Angostura. La Angostura es el Estrecho de la Peña. Y ahí dice que hay una casa, y le llama Casa de la Angostura, en el Estrecho de la Peña. Yo no sé, a veces he mirado en el Estrecho de la Peña, ¿dónde estaría aquí la casa? ¿Dónde está el terreno ese, el mirador que han hecho ahora? Ahí se ven cimientos de alguna casa y tal. Por ahí pudo haber... Él dice que ahí estaba la Casa de la Angostura. Pasa por aquí, y dice que el monte de la pared de Alía, la Sierra de la Palomera, el rey Alfonso XI la llama la pared de Alía, es buen monte de oso en invierno, había muchos osos pardos, la alimentación principal del oso pardo ese, madroño, y aquí hay abundancia. El encinar de Alía es buen monte de puerco en invierno, puerco jabalí. Y él sigue hablando de esto, se refiere al Paso Angosto, del camino de Toledo, el camino de Toledo, la calzada romana, esa que os he dicho, que va a Toledo, el Estrecho de la Peña, y también habla del puerto de Sudamulos. El puerto de Sudamulos, él lo habla en las montañas que rodean Guadalupe y divide Alía de Guadalupe. Por lo tanto, yo creo, claro, yo no soy un entendido, de aquí cualquier hombre sabría más, yo creo que el puerto de Sudamulos se puede referir a la posa, por eliminación, él da un montón de topónimos del pueblo, lo que pasa es que ya no hay cosas que se llaman igual de lo que él dice. Y entonces, habla, y esto sí es verdad, del Arroyo Conejos, en la calera, donde dice que hay muchísimos osos, y donde hay un castañar plantado, y el castañar sigue estando ahí, el castañar de la calera. El Arroyo Conejos es la finca de Naval Conejo, que hoy en día es de Don Juan Lladón. De hecho, un día yo, hablando con Don Juan Lladón, tiene en la pared de su casa, en un azulejo, una reproducción del libro de Monterías de Alfonso XI, y tiene allí justo donde se habla del Arroyo Conejo, donde dice que hay muy buenos osos en ese arroyo. Hay caza menor y grandes osos. Y luego dice que, de todas formas, donde más osos hay es en el Valle de Vieja, donde dice que él iba con el caballo haciendo una motería y le salieron seis osos, seis. Y no sé si dice que mató cuatro o algo así. Bueno, de seis matan cuatro osos, no creo que se mate de un palo, porque eso es muy grande. Y bueno, pues es lo que nos habla. Es curioso que no habla de la calera, porque como en aquella época todavía no se habían empezado las fábricas del monasterio, se había descubierto la Virgen, pero la ermita de la Virgen era una ermita que dependía de la parroquia de Alía, él habla del Arroyo Conejos y de Mastro Púrigo, de la calera, y dice que hay un gran encinar que va desde el Castañar de la Calera hasta el Collado de Alía. ¿Cuál es el Collado de Alía? El Cerro Santa Catalina, el Collado que hace el Cerro Santa Catalina. Pero no habla nada de la calera, la calera no existía. No existía. Pasamos. ¿Cuál es la siguiente noticia que tenemos del pueblo? Pues una vez que se ha aparecido la Virgen en Guadalupe, se dice que el señor del Castillo de Alía, por lo tanto sabemos que este castillo estaba habitado, vende la dehesa de Valdemdé, que es donde está el Cerro Castrejón y toda esta parte de abajo del sindicato, todo eso, lo vende al monasterio para que tengan los frailes sustento y para que los frailes puedan labrar y cultivar todo aquello. Y no me acuerdo el nombre del señor del Castillo de Alía, pero se hace referencia que en Alía hay un castillo y que ese señor lo vende al monasterio. Lo que veis aquí es una foto que me encanta es el risco torrontro nevado y sacado desde la parte de atrás, desde Matallanas. Los Pinares de Matallanas y el risco de la calestad del año pasado o cuando nevó tanto. Mira qué bonito. Parece Los Pilineos o Canadá o por ahí y es el torrontro de la calera visto desde detrás. Y otras noticias las tenemos gracias a Felipe II. En tiempos de Felipe II se hace una real audiencia que eran como unos informes que se enviaban a la corona diciendo cuál es el estado de los pueblos. Y en ese informe solo fragmentos hay. Se habla de que en el alto de Cerro Santa Catarina hay casas de moros y un viejo castillo. O sea, sabemos que en el siglo XIV ese castillo sigue habitado por unos señores además terratenientes y pudientes pero sabemos que en época de Felipe II ese castillo y las casas de moros que se dice literalmente así están arruinadas. Eso en el siglo XVI. Pero a principios del siglo XVI Gabriel de Talavera es el primero que escribe una historia sobre la Virgen de Guadalupe en el 1500 y pico. Y también hace mucha referencia a Alía Gabriel de Talavera. Entonces, ahí también encontramos referencias a Alía por ahí veis que lo pongo con H siempre lo escriben con H sería un H sonoro a Alía pero siempre lo escriben con H. Bueno, pues Gabriel de Talavera nos dice que la Virgen se apareció en un paraje cerca de donde había donde estaba el castillo de Alía por lo tanto nos da noticias de ese castillo aunque sabemos que en tiempos de Fraigabria de Talavera ya también estaba completamente abandonado ahí no quedaba nadie. ¿Qué más sabemos de aquella época? ¿Donde aparezca Alía? Pues otra noticia curiosa que nos da Fraigabria de Talavera ¿Sabéis que la reina Isabel y Fernando que veis la serie los lunes por año no hago yo muchas veces no? A ver si queréis pues la serie esa pues ellos van a conquistar Granada y no tienen fondos para la corona entonces como Isabel la Católica fue 22 veces a Guadalupe y ella llamaba Guadalupe su paraíso pues los frailes de Guadalupe claro tú verás la reina que va allí muchas veces les deja buenas propinas pues decimos yo dijeron los frailes pues venga vamos a ayudarlas con la guerra de Granada y mandan a dos frailes con una cantidad muy grande de dinero para sufragar los gastos de la guerra de Granada y en ese momento sabéis lo que hace la reina Isabel decirle a los frailes que les regala la parroquia de Alía así lo cuenta la reina de Granada y los frailes le dicen que no que ya tienen bastante con la de Guadalupe pero vamos muy simpática la reina Isabel pero si llega a ser por ella nosotros somos guadalupeños porque ella quiso por la ayuda que le prestaron económica a los frailes quiso anexionar el pueblo fíjate que solo siglo y medio antes era al revés Guadalupe se separaba de Alía pero en esa época ella dijo os concedo pues todo lo que eran los tiempos de las cosechas de Alía todos los impuestos vamos grabar con impuestos a Alía para Guadalupe entonces bueno fue una idea de la reina Isabel pero al final nos les ofreció Alía y otro monasterio que no me acuerdo un monasterio de otro lado de España que percibieran las rentas de ese monasterio bueno nos salvamos la siguiente noticia donde aparece Alía son los pactos el pacto de los abijares en el 1519 el cardenal Cisneros que era regente de España porque bueno ya sabéis la historia de Juana la Loca una de las hijas de los reyes católicos no estaba capacitada para gobernar mientras que llegaba el nieto de los reyes católicos el emperador Carlos pues fue el cardenal Cisneros hombre de mucha cultura mucho talento él era arzobispo de Toledo era también un gran estrategia que tomó orán para los españoles y muchas plazas fuertes en el norte de África y una persona tremendamente culta porque fue el que fundó la universidad complutense de Alcalá Alcalá de Henares esto de Cana Cisneros era fue también político y regente de España pues Floro si le das una vez pues dale más veces yo no sé por qué aparece así hace los pactos de los abijares en Talavera de la Reina aprobados por Cana Cisneros en esos pactos bueno no pasa nada espérate yo te lo he hecho para atrás a ver así se dice que las tierras de Alía pasan a pertenecer al partido de Canavera de la Reina entonces había muchas peleas por quién tenía los pastos por pastar los ganados la gente vivía de eso de la tierra entonces se peleaban y son unos pactos para poner paz y decir a quién pertenece los pastos de un lado los pastos de otro y el término de Alía se le hace pertenecer del partido de Talavera de la Reina y bueno surgen bastantes pleitos en aquella época Fernando de Rojas el escritor era por aquella época secretario de los juzgados de Talavera de la Reina porque él era de Puebla de Montalbán y vivió en Talavera de la Reina entonces Fernando de Rojas estaba involucrado en algunos de los tres pleitos que Alía tuvo en aquella época pertenecimos todas estas dehesas las dehesas de los Guadalupes a Talavera pero cuando el rey Felipe II decide construir el escorial hubo unos años que tanto la dehesa Goyal como todas estas tierras de dehesa de realidad hasta Castiblanco todas las rentas fueron para financiar las obras del escorial una vez terminadas las obras se volvió otra vez a estos pactos pero los montes se regían una cosa bien curiosa por el gobernador de Almadén Almadén el pueblo de Ciudad Real si había que rozar el monte o pegar fuego al monte para quitar monte y poder cultivar la tierra todo eso había que pedir permiso al gobernador de Almadén pasa bueno ya con esto quiero terminar para no ser pesado el apartado de historia el año pasado os nombré un documento realmente curioso que es la Real Audiencia del 1791 por el cual al rey Carlos IV de España se le informa del estado del pueblo de Alía pero es una audiencia muy pormenorizada donde se hablan muchísimas cosas de Alía muchísimas muchísimas empezando por decir que Alía pertenece al marquesado de Cortes de Gaena que está en Ecija este hombre marqués no tenía ninguna posesión en el pueblo de Alía pero a él había que mandarle anualmente dos ternas con dos guistas con alcaldes magistrados y tal y él elegía qué terna era la que se encargaba de gobernar el pueblo entonces claro no había democracia en aquella época él no tenía posesión en el pueblo pero sí que tenía derecho judicial sobre el pueblo hasta que la constitución de 1812 termina por abolir los señoríos en España Alía pertenece al marqués de Cortes de Gaena de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.